En su seno, Purísima Madre, veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. María iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos suyos, cuyos rayos deberían expandir para siempre la felicidad en millones de escogidos. Iba a verle la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la dama dura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, más por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contestemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensamos en que nosotros también reside en esencia, potencia y presencia. ¡Comoublado! ¡Milliz! 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 Y en las almas de los traves amizó. O sea, pues su maravilloso graño. Ven, a que me dan ese que me va a pasar. Debería que me va a pasar. Hoy diré mi niño, ven para enseñarle la puencia que hace de verdadero sabio. Dulce, bello, el niño, el niño adorado. Ven a nuestra almas de los traves amizó. O donar, porque lo que te amas es hablando de Israel al pueblo, dice ya los mandatos, a gente para sacarlos y que un día deben en nuestra cancha gracia. Dulce fecho mío, inalorado, ven a nuestras manos, ven o tarde tanto. Dulce fecho mío, inalorado, ven a nuestras manos, ven o tarde tanto. Ya me doy la vista, ya me doy la vista, ya me doy la vista, en el cielo de los puertos del regio palacio. Sáquenme su niño con tu gran gama de la cárcel triste, que la doy el pecado. Dulce fecho mío, inalorado, ven a nuestras manos, ven o tarde tanto. Un hombre del ente solo de dos rayos, entre las tigenas que es la underwear de la lista. Venga el tranticiado lo dicho de fachino. Dulce fecho, después de tus dulces narices. Marquete en veros. Ven a nuestras almas, ven o tarde tanto. ¡Ven a nuestra casa, los bendecidos de nuestras malas! ¡No puedes que estupar a las rechazas de tu nombre! ¡Estoy en marcha, santo de los santos, en igualdad que los dios andanos! ¡No vamos a nuestras culpas, santo al desterrado! ¡Y en forma de niño daro, de Israel anhelo, pastor del rebaño! Niño que apacientas con suave encallado, ya la obrejarisca y el cordero macho.